Chicos, buenos días. Vamos a pasar lista. Primeramente, a ver, antes de iniciar, ¿quién se atreve a hacer la oración? Vamos a hacer una oración, muchachos. Es importante hacer la oración del día, ¿verdad? Jaime, ¿te atreves a hacer la oración? Sí, nos vamos a ponernos en posición de oración. Sí, Jaime, ¿puedes hacer la oración? ¿Sí? Vamos. Vamos a hacer la oración. Dale, Jaime. Gracias, Señor, por un nuevo día de clases. Gracias, Señor, por todo lo que le has dado y por tener un plato de comida, Señor. Te doy gracias por mi familia y mi amigo. Por los que están en la clase, bendícelos y cuídalos. Y los que no pudieron entrar, también. Señor, perdónanos por nuestros pecados y darnos fuerza, inteligencia y todo lo que sea necesario para poder dar clase y ser muy inteligentes y en el futuro seamos alguien. En nombre de Jesús, amén. Amén. Así sea. Muchachos, sabemos que esta pandemia nos ha dejado una lección, ¿verdad? Pero lo que tenemos aquí es importante que por lo menos nos podemos ver por el aula virtual. Ustedes saben que yo siempre les abro el espacio para que hablemos, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios todos los días por el solo hecho de levantarnos, ya sea por medio de una pantalla, asistir a nuestra aula virtual, ¿ok? Todos los días, porque respiramos, porque estamos con salud, ¿verdad? Así que eso es lo importante. Porque nos estamos viendo aquí en el aula virtual. Dios nos permita volvernos a ver, volvernos a dar un abrazo a los que conozco. He tenido la oportunidad de tener ese contacto humano. A los que no, de igual manera cada uno de los que está aquí para mí es especial. Les tengo un cariño a cada uno diferente. Así que los invito a que cuando se sienten tristes, hablen. Hablen porque de verdad que sabemos que no es fácil esta pandemia. Pero ánimo, muchachos, ya estamos terminando, ¿sí? Ánimo. Vamos a pasar lista. Aguilar Miguel. Aguilera Nathalie. Estefania Arauz. Estefania Arauz. Helen está aquí. Yair está. Violet Cerrut está. Derek Dutari. No está. Samuel está. Gordon Naive. Está aquí. Presente. Alice Herrera. Ian está aquí. Pérez Nicol. No está. Alexander. Jaime. Erick. Ya sé que está Alexander. Jaime. Erick. Anaí. Carolina está. Esteban. Esteban no está. Esteban no está. Katie Bell. Katie Bell. Hoy no la veo. Jimmy. No veo a Jacob hoy. Josué. Y Danela. Bien, muchachos. Presente. Vamos a continuar copiando. Hoy es el último día que copiamos. La otra parte la van a recibir adjunto por mensajería. Muchachos, es importante que usted revise mensajería, ¿ok? Si usted de pronto no sabe cómo hacerlo, usted me avisa y yo con mucho gusto le digo. Usted va a mensajería. Allí le va a aparecer, vaya la redundancia, el mensaje que dice, temario de clase, semana tal y tal. Usted la descarga, la pasa a su cuaderno. He tratado de que copien porque nosotros tenemos también que trabajar nuestra manito. O con nuestra manito tenemos que, porque imagínense, no todo puede ser, no, hay que también escribir, ¿sí? Entonces, los invito a que, por favor, sean atentos a lo que se les envía por mensajería. Estén atentos, ¿sí? Yo sé que todo el tiempo no pueden estar en Mere, pero tratar de revisar siempre su mensajería. Bien, viene entrando Nicole. Vamos a compartir pantalla. Compartir pantalla. A ver, ¿por dónde quedamos ayer, hijos míos? Por el segundo cuadro, profe. ¿Por este? Sí, sí. ¿Qué parte? Era el de más arriba, creo. ¿El de más arriba? Sí, apenas vamos por aquí. En todo eso, profe. ¿Diga? En todo eso, lo que está marcado. Y la parte de abajo, así que vamos escribiendo rápido. Por favor, se los agradezco, concentraditos. Profe, disculpe, está un poquito más arriba. Necesito que lo, necesita que lo corra. Recuerden que los videos están en mensajería. Si usted se quedó, puede ir a mensajería, perdón, en YouTube. ¿Qué pasa? No, no lo sogano. ¿No? No, no, no. No, no, no. Gracias. Erick, ¿por dónde va, hijo? Introducción. Vamos agilizando esa mano, ¿sí? Vamos. Gracias. 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 Profesora, ¿podría eso? Profesora, yo voy por desarrollo. Hola, bien, profesor. Ok, buenos días. Vamos copiando, por favor. Creo que voy a conectar el cargar que se está apagando. Ok, hijo. Gracias. 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 Voy a bajar. Recuerden, jóvenes, que si de pronto usted no ha tenido la oportunidad de copiar todo completo, puede ir al YouTube y allí puede revisar su clase. Está grabado, ¿ok? ¿Sí me escucharon? Sí, profesor. ¿Me escuchó bien? ¿Sí? Sí. 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 No. Sí. 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 Estoy observando a Jaime, a Naid, a Jimmy, a Alexander, a Miguel, a Esteban, a Kenneth, a Samuel, Nicole, Carolina. Annalise, ¿tienes la cámara desactivada, hija? Profesora, quiero decirle una cosa. Yo me siento mal. ¿Puedo subirlo un poquito a desarrollo? Ya terminé ese enlace, pero me faltó la segunda parte, quitarla, desarrollo. Vamos, ya debemos ir por el 1.3. Vamos, chicos. Terminé, por favor. ¿Puedo bajar? ¿Quién me dijo término? Yo, profe Colango. ¿Por dónde vas? Escribiéndolo 1.3. Escribiéndolo. Perfecto. 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 Ok, Jaime, ¿ya lo puedo bajar? Bien, vamos a ver si tomamos unos dos minutos, tres minutos, copiándolo 1.3 para agilizar un poco, ¿sí? Vamos, vamos muchachos. Perfecto. Gracias. Vamos, vamos, vamos. Acuada. Gracias. 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 Dígame. ¿Puedes bajar un poquito? Ok. Ya nos quedan ocho minutos, muchachos. ¿Puedes subir un poquito? Dame un momento que Josué me dijo que lo bajara un poquito. ¿Por dónde vas, Jaime? Por la que dice, ya sabemos la parte y no sé qué. Yo también, profesor. Josué, ¿por dónde vas? Profe, yo sí tengo que bajar un poquito. Yo voy bien abajo. Por la... Ok, ahí estamos ya para que vayan todos del... Concéntrense. ¡Gracias! Gracias. 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 abajo un poquito. Ok. ¿Por dónde va la mayoría? Ya nos quedan dos minutos treinta. Por el cuatro puntitos. Por fe, yo voy por el 2.1. Oh, qué bien. Bien, chicos. Recuerden que debemos completar el plan. Bien. Deben buscar el adjunto por mensajería. Cuando digo de adjunto por mensajería, usted se va. Va, vaya a la redundancia, en Meret, se va donde dice mensajería y va a recibir un documento de la profesora Yamile. ¿Sí? Allí lo descarga. Si gusta, lo termina de pasar en su cuaderno. Ok. Recuerde que esto usted no lo tiene en su libro. Esto es para estudiar. Ok. ¿Me expliqué? ¿Me escucharon todos? Sí, profesora. Están grabadas en YouTube. Están en YouTube. La puede buscar. Desde el lunes 13 está allí. Ayer, martes, también está la clase. El día de hoy también va a estar de una vez en el internet. ¿Ok? Así que ya sabes. Va, por si de pronto no está el día. Bien, jóvenes, vamos a quedar el día de hoy hasta aquí. Chicos, Dios primero. Nos vemos mañana. Gracias por estar puntuales aquí. ¿Sí? Dios me los bendiga. Nos vemos. Hasta mañana, chicos. Chao, profesor. 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 Chao, profesor.